y estamos en el episodio número 23 y dice si 23 y dice listo el negocio está creciendo en la ciudad se dice que las mejores comidas se cierren en el restaurante de snowy cada día tenemos más y más clientes una cola larga de clientes tenemos que llegar al objetivo de 4000 voy a hacer lo que hice en el episodio pasado que lo voy a esperar y meterlos a todos juntos a ver si funciona el episodio pasado se me fue uno a ver si funciona si no se me va uno acá y no hago más tenemos mesas de 6 de 4 y de 2 aparece y apareció el chabón tenemos que llegar a 4000 tenemos el objetivo de 4.000 lo que me estoy fijando ahora es que no esté acá ninguno como se dice enojado porque en el episodio pasado se me enojó uno y se me fue, se me fue a la mierda vamos a llevarle café a este para que tenga los tres puntitos y bueno y la comida a este también ahí está ahí está vamos muy bien yo creo necesito porque hago yo esto porque necesito hacer los bonos ¿entendés? pero si no fuera por eso no pasaba nada yo necesito los bonos entonces necesito hacer todos los bonos estos son los 6 así que más o menos ahí va es un lío el tema de colores a veces ay no tengo ninguno mira bueno te voy a poner ahí porque no tengo donde ponerte a este no es necesario que les plante porque están todos en verde como que todos llegaron igual ya cerró estamos casi en 3000 creo que vamos bien creo que vamos bien no abramos la boca pero creo que va muy bien y vamos a llevarle café a estos que están en amarillo el otro está en amarillo pero sé que claro el café tarda tiempo no es un café expresso no es expresso es un cortado a las estupideces que digo yo no me va a dar un café para llevarla a este me parece eh eh lástima uy mira este quiere uno no no me llegó y no importa no pasa nada eh conseguimos objetivo de 4000 perfecto vamos a entender no creo que lleguemos al 8000 de acá llegar al 8000 es como que todos estos me den 4000 y no me parece o sea ojalá que si pero no creo eh vamos a llevar los botines eh les voy a cantar para que vengan ya con el verdecito y no vengan en amarillo pero casi necesito otras dos vueltas me parece eh porque no me vinieron exactamente a ver vamos a poner esto por acá este eh que es rojo mmm no se enojen no se enojen un poco de paciencia nada más que es lo que se les pide un poco de paciencia este un poco de paciencia habla viste la que no tenía paciencia para nada bueno esa exactamente esa y bueno a vos te voy a poner acá porque no tengo donde meterte así que lo siento vas a esperar ahí eh le voy a dar café al pedo igual o sea es mejor que tenerlo ahí un café que se vaya llenando mientras lo hubiera dado primero a ese al de la mesa número 2 ¿por qué? porque la número 2 es la que más espera no? porque porque yo tenía que llevarle porque esa es la última digamos entonces la que primero eh termina de comer es esta ay ya esta ya esta ya esta sino cuando vamos a cantarle hoy no me vino bis esta no se si me lo pidieron eh pero no me vino bis no no ah los chabones los chabones se hacen hoy te hicimos experto boludo hicimos experto ay yo por qué estoy haciendo ah por los tiempos claro es verdad pero claro ahora tengo que esperar una vuelta más para que terminen de comer estas boludas loco porque claro ¿cuántas mesas tenemos? tenemos 5 mesas son 3 vueltas ¿no? entonces me vinieron 5 por 3 son 15 y 1 o sea se me vinieron 16 clientes me parece creo no porque hicimos 2 vueltas o 3 no más creo que 2 vueltas o 3 bueno no importa el tema es que no nos vinieron exactamente como en la mesa ¿no? como en las mesas son 5 mesas me viene esta ahí ay odio cuando están los niveles así boludo porque tenes que esperar acá yo soy re impaciente ¿viste? la que le pedía paciencia a los clientes jajaja yo yo la que no tenía paciencia para nada entonces nada me molesta cuando salen estas vueltas boludo porque tenés que estar acá esperando que terminen de comer viste que mientras usaron no haces nada bueno cerrimos un café no quieren de esto no quieren ya sabe nadie ya está cerrado ahí está hicimos 10.000 de 8.000 lo hicimos perfecto buenísimo mesas servidas 16 ah 16 perfecto fueron 3 vueltas claro entonces claro y 16 bueno eso es todo por este episodio espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente chachis 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 Gracias por ver el video.